El comer ciertos alimentos puede ayudarte a mantener un sistema inmunológico sano y efectivo. Si tú estás buscando prepararte para esta época de frío o las infecciones respiratorias, tu primera parada no debería ser la farmacia, sino el supermercado de tu localidad, pues existen numerosos alimentos que pueden ayudarte a tener un sistema inmunológico más saludable, ayudándote también a evitar las infecciones estacionales y reducir la inflamación en general. 1. Jugos cítricos. Muchas personas se suplementan con vitamina C cuando sufren un resfriado y entre las fuentes naturales de vitamina C, contamos con cítricos como las mandarinas, naranjas, toronjas, guayabas, limones y limas, solo por mencionar algunos. Puesto que tu cuerpo no almacena ni produce su propia vitamina C, es importante que tengas un aporte diario de esta vitamina. Los niveles recomendables son de 75mg para mujeres y 90mg para hombres. Para ponerlo en contexto, una naranja cuenta con un promedio de 50mg de vitamina C. 2. Pimientos rojos. Retomando el punto anterior, si tú piensas que los frutos cítricos son lo que más vitamina C contiene, temo decirte que estás en un error. Gramo por gramo, el pimiento rojo aporta 3 veces más vitamina C que una naranja. Los pimientos son también una excelente fuente de betacarotenos, antioxidantes, que son importantes para el adecuado funcionamiento del sistema inmunológico. 3. Brócoli. Los brócolis son hortalizas super cargadas de vitaminas, contando con vitamina A, vitamina E, vitamina C, además de fibra y antioxidantes. La evidencia científica ha demostrado que el cocinarlos al vapor es la mejor forma de mantener estos nutrientes de manera adecuada para ser absorbidos. 4. Ajo. El ajo es un condimento esencial en muchas de las gastronomías del mundo. Antiguamente, se identificó su valor para combatir las infecciones en culturas como la azteca o la egipcia. Aparentemente, las propiedades potenciadores del sistema inmunológico vienen de sus altas cantidades de compuestos azufrados como la lisina, un fitoquímico con importantes propiedades antiinflamatorias. 5. Jengibre. En este canal ya he hablado acerca de los beneficios de la cúrcuma, una raíz emparentada con el jengibre. Sin embargo, este último no se queda atrás en su gran cantidad de beneficios para la salud. El jengibre contiene compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a atenuar la respuesta inmunológica exagerada que se observa en algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus. Otras propiedades aún en investigación son su potencial para reducir la aterosclerosis y los niveles de colesterol. 6. Espinaca. Además de sus altos niveles de hierro y vitamina C, las espinacas cuentan con betacarotenos y otros antioxidantes que ayudan al adecuado combate de las infecciones. Similar al brócoli, la espinaca tiene una mayor disponibilidad de nutrientes cuando se cocina poco o, aún mejor, cuando se consume cruda. En algunos casos, la cocción corta puede ayudar a que la vitamina A que contiene sea más fácilmente absorbida. 7. Yogurt. Muchos productos fermentados pueden ayudar a potenciar el sistema inmunológico, por contar con bacterias buenas que contribuyen a un adecuado equilibrio de la microbiota intestinal, por ejemplo, el kefir o la leche de búlgaros. En el caso del yogurt, se recomienda el consumo de yogurt griego o natural y, en caso de querer algo más dulce, agregar frutos como los arándanos o la fresa. El yogurt puede ser una excelente fuente de vitamina D, una hormona esencial para el adecuado funcionamiento del sistema inmunológico. 8. Almendras. Cuando se habla de prevención de enfermedades respiratorias, la vitamina E tiende a llevar un papel secundario respecto a la vitamina C. Sin embargo, este antioxidante tiene un papel muy importante en la conformación de la respuesta inmunológica. La vitamina E es una vitamina liposoluble, esto quiere decir que requiere de grasa para absorberse adecuadamente. Por esto, es que las almendras son un excelente vehículo para su obtención, pues contienen una buena cantidad de grasas saludables. Media taza de almendras otorga el 100% de los requerimientos de vitamina E, que son alrededor de 15 miligramos para los adultos al día. 9. Semillas de girasol. Las semillas de girasol contienen nutrientes muy importantes como el fósforo, magnesio, vitamina B6 y vitamina E antes mencionada. Un mineral muy importante es el selenio, donde tan solo 30 gramos de semillas de girasol aportan la mitad de los requerimientos diarios de selenio. Este es un importante adyuvante para el combate de las infecciones bacterianas y virales. 10. Cúrcuma. Una de las estrellas de la cocina oriental se queda con el puesto número 10. Al igual que el jengibre, cuenta con importantes propiedades antiinflamatorias y moduladoras del dolor. En diversos modelos animales se ha comprobado su potencial adyuvante para combatir infecciones virales, particularmente el compuesto conocido como curcumina, que es el que da el color tan característico a la cúrcuma. 11. Té verde. Tanto el té negro como el té verde son muy altos en flavonoides, un grupo de antioxidantes muy importante. Sin embargo, el té verde se distingue por sus altos niveles de EGSG, o dicho de otra manera, galato de epigalatocatequina. Un antioxidante investigado por su potencial para prevenir el cáncer, y es que hay que recordar que el sistema que mantiene a raya las células cancerígenas es el sistema inmunológico. El té verde también es una excelente fuente del aminoácido L-teanina, nutriente importante para los linfocitos T del sistema inmune. 12. Papaya. Además de sus altos niveles de vitamina C y carotenos, la papaya contiene una importante cantidad de potasio, magnesio y ácido fólico. Además, es una fruta alta en licopeno, un antioxidante que nos ayuda a reducir la cantidad de compuestos cancerígenos circulantes. La papaina es una enzima digestiva con evidencia de tener un efecto antiinflamatorio muy importante. 13. Pavo. Si bien el pollo es el principal ingrediente de la sopa sanadora de las abuelitas para el resfriado, el pavo es particularmente alto en vitamina B6, que es una vitamina esencial para diversas vías que permiten la maduración, diferenciación y proliferación de las células inmunológicas. Esto quiere decir que también contribuye a que exista un número adecuado de linfocitos en la sangre y otros tejidos para el combate de microorganismos. Por esto es que, si bien el caldo de pollo es una buena opción, el caldo de pavo puede ser una opción inclusive mejor. 14. Mariscos. Si bien es el primer alimento en el cual uno piensa cuando se habla de fortalecer el sistema inmunológico, algunos mariscos son particularmente altos en zinc, un mineral muy importante que es necesario para el adecuado funcionamiento del sistema inmunológico. Tanto así, que las infecciones frecuentes son un dato clásico de la deficiencia de este mineral. Algunos mariscos con niveles particularmente altos de zinc son las ostras, el cangrejo, la langosta y los mejillones. Los niveles recomendados de este nutriente son de 11mg al día para hombres y 8mg al día para mujeres. En este video hablé de las diferentes propiedades de la cúrcuma, que si bien la más conocida es la propiedad antiinflamatoria, también cuenta con otros beneficios para la salud. Por ejemplo, para reducir el colesterol. Así que si te interesa saber más sobre este tema, te invito a dar clic en el video que aparecerá en tu pantalla. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día, cuídate mucho y hasta luego.